Hola que tal amigos de la Arrasante Radio, yo soy su amigo Tampico y hoy me encuentro en el Circo de los Temores donde pasaremos a una rueda de prensa, ustedes conocerán el día de hoy más sobre este circo internacional Gracias por ver el video Acabamos de finalizar esta gran rueda de prensa donde nos encontramos en este momento ya dentro de las instalaciones con el director general de este gran Circo de los Temores, el señor Humberto Padilla Cortés Buenas tardes, mucho gusto, gracias por su presencia Sabemos que esto va a llegar rápidamente a mucho público, a muchas familias no solo de Texcoco sino de todas las redes sociales que abarcan ya en la actualidad en segundos llegan a miles y miles de, como le podemos llamar a las personas que están en redes sociales estamos en el Circo de los Temores MR, ahí nos pueden seguir, ahí pueden poner como dice Luciana sus estrellitas y comuníquense con las redes sociales para que todo el público pueda venir porque ya son nuestros últimos días aquí en Texcoco ¿Cuál fue la opción de usted por estar montando este circo en escena como tal el Circo de los Temores? La opción es de llegar a, bueno siempre estamos nosotros buscando algo nuevo, algo novedoso siempre estamos tratando de que sean diferentes, salir a veces un poquito de lo tradicional aunque lo tradicional del circo es maravilloso, pero ya vestirlo de algo diferente que el público ya sienta que es una obra de teatro pero montada en un espectáculo de circo pero con todas las de ley, actores profesionales, artistas de circo profesionales audio, iluminación, ingenieros que están detrás de todo esto pues para poder llegar a tener algo realmente diferente nosotros siempre estamos innovando, tratando de llegar al público para que no digan ah, ya lo vi, es lo mismo, no, esto es totalmente diferente a lo que ustedes han visto en algunas ocasiones Ok, usted nos comentaba que esto no es como tal un circo al 100% sino que manejan una temática enfocada al teatro Así es en efecto, y eso es lo difícil porque ya en un teatro se tiene pues todo lo preparado, vea, telones y eso pero aquí hay que prepararlo, hay que acondicionar ahí es donde entra el ingenio de los, algunos de los artistas podríamos llamar que son ingenieros porque de verdad se la llevan cuando colocan sus aparatos ahí en lo alto pero tiene que parecer un teatro o sea, deja de ser un circo por algún momento es un teatro, hay actuación, hay actores, hay efectos, hay todo pero siempre es, en su base, en su esencia, es el circo por eso es el circo de los temores Ok, me comentaba que usted tiene ya años de trayectoria como tal en esto que son los circos pero en sí, ¿cuánto tiempo tienen ustedes con este montaje escénico? Este montaje es a partir de este año empezamos a principios de este año 2017 con mucho éxito, gracias a Dios, donde quiera que sea presentado porque como te repito es algo novedoso, es algo que el público no se lo imagina hay familias, gente, público, señores, señoritas jóvenes sobre todo y hasta niños que llegan y la verdad no saben qué les espera, ¿verdad? Lo más importante y satisfacción para los productores de este espectáculo para los artistas y los actores es que el público sale contento y que lo recomienda y para eso son las redes sociales para que lleguen muy rápido a muchas familias, a muchas personas y en realidad ha sido un éxito desde que se empezó con esta nueva modalidad del circo Bueno, pues vamos a pasar con otro personaje principal de este gran circo nuestro amigo, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Aris Soy la conexión entre el mundo real y el mundo de los temores y pues damos la bienvenida Más que nada, primero agradecerte a ti y a la Radiante por estar aquí con nosotros y además darles los datos los horarios, las fechas, las horas de función diariamente, todos los días de lunes a viernes tenemos un show a las 7.45 de la noche sábado y domingo tenemos dos shows a las 6.30 de la tarde 8.30 de la noche ya es muy corta la temporada aquí en Texcoco y a todos los que nos están escuchando estén pendientes porque como dice el señor Padilla vamos a estar visitando distintos lugares de aquí de la Ciudad de México vamos a tratar de cubrir ahorita venimos de lo que es la parte del sur vamos a tratar de cubrir también ahora lo que es la parte del norte de la Ciudad de México así es que estén al pendiente con las redes sociales estén al pendiente en el BASE porque ahí vamos a estarlos visitando muy próximamente ahí en su localidad tenemos es extraordinario de este espectáculo bien loco ok, un personaje más de este lado ¿cuál es tu nombre compadre? hola mi nombre es Coplin y soy el arlequín más loco y tenebroso del circo de los temores y los quiero invitar a todos a que vengan sí porque es muy divertido pero eso sí les advierto que a mis amigos y a mí nos encanta molestar divertir pero sobre todo asustar a todos los que se atrevan a entrar pero no se preocupen ustedes vengan eso sí, no se vale llorar ni gritar que griten, que lloren también pues a eso viene la gente a divertirse a contagiarse del temor de ese morbo que a veces tenemos así como que vamos a ver que nos encontramos pero verdaderamente se encuentran esos temores que tenemos escondidos pero realmente aquí en el escenario así es es muy importante lo que dice Coplin es un espectáculo una puesta en escena completamente diferente muy diferente a lo que todo el público ha visto o está acostumbrado a ver la verdad los esperamos las taquillas están abiertas todos los días desde las 10 de la mañana para que pasen compren su boleto con toda calma con toda comodidad y los esperamos ya es muy corta la temporada aquí en Texcoco y recuerden espérenos próximamente en su localidad perfecto y bueno con unos personajes bastante caracterizados con una gran profesionalidad artistas de diferentes partes del mundo de este lado nos comentaba que vienen de diferentes partes del mundo así es de todas partes y aquí siempre en lo que es el circo siempre hay artistas en este momento no lo sé exactamente pero siempre hay de Rusia de Estados Unidos de Colombia de Venezuela de Argentina de muchos países porque en México hay esa diversidad siempre de artistas de todas partes del mundo y así aquí hay cambian continuamente el espectáculo también se está renovando cada 15 días cada mes entonces siempre hay algo algo novedoso ¿cuántos personajes manejan ustedes en escena? en escena son 30 personajes hay algunos que hacen 2 o 3 personajes pero siempre dentro del mismo tema de la temática de lo del de lo del espanto del misterio del horror de los temores y de los terrores del espectáculo ok perfecto pues ahí lo tienen ustedes para que vengan a visitar este ya tan conocido aquí en Texcoco el circo de los temores para que no se pierdan vengan compren su boleto y bueno pues si se pierden estas fechas se van a estar encontrando en otros lugares de aquí del Estado de México síganos en las redes sociales para que puedan conocer un poquito más sobre de ello yo soy su amigo Tampico les agradezco y vamos con más de esta gran información amigos de la rasante bye bye jajaja k k k